¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que pasó con cualquier héroe? Desde Duruti a Don Quijote. ¿Qué fue de todos esos héroes? ¿Dónde fueron todos los héroes? ¿Sabes lo que pasó con esos héroes? ¡Crujificándose! ¿Qué fue de todos esos héroes? ¿Dónde fueron todos los héroes? Ya no hay héroes a cabo, ya no hay héroes jamás. No más héroes nunca más. No más héroes. ¿Sabes lo que pasó con esos héroes? Turcificados en su propia gloria. ¿Qué fue de todos esos héroes? ¿Dónde fueron todos los héroes? No más héroes nunca más. No más héroes se acabó. No más héroes nunca más. No más héroes nunca más. No más héroes. No más héroes. No más héroes. Gracias por ver el video.